Todo el mundo conoce ya a esta altura a Luis Alberto de no puedes permitirle todo este espacio. Bueno, como recogió el balón, se metió hacia... ¡Fuera! Y se enfala Perín porque... ...ocasión enorme esta, posiblemente la más limpia, ¿no? De todo el partido. Aquí encuentra el hueco, efectivamente. ¡Fuera! Y lo ha tenido. ¡Gol! ¡Del Genoa! ¡Marca Pandev! A los 10 minutos casi de la reanudación, encuentra el gol, el conjunto Grifone en el olivo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Alaccio! ¡Ese es gol! ¡Gol! El duelo de Martín Cáceres en ese duelo de Uruguayos y Laxal que se encontró con un regalo, no lo desapareció. ¡Var! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Genoa! No tenía que estar alguien en el centro, y Bobby le mira a los compañeros que no han seguido, sobre todo Felipe Anderson, ¿no? Que acaba de entrar, podría esforzar. ¡Ey, Matías Perín en dos tiempos! ¡De nadie que sigue la jugada! ¡Del Axalt! La puso Ilimar, valor al segundo palo, aparece el Axalt para marcar el tercero del partido, el segundo del Genoa, en el... ¡Gol! 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 ¡Gol!